Nosotros tenemos a los chunguitos y hoy les hemos llevado a Faunia para que vean lo divertido que es el mundo de los animales. Vamos a ver a los chunguitos en Faunia. Bueno, vamos a pasar un día aquí en Faunia. Mira, aquí hay un bicho, el dragón incómodo. ¿Cuál es? Es precioso, tío. ¿El incómodo? Es incómodo. Ah, eso está muy bien, tío. ¿Dónde va? No, 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 no. Parece muy espejo de Marto Fodrie. Un poquito más. ¡Eh! ¡Mar y el padre! ¡Alto, coño, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La vagina la tiene aquí. Y aquí tiene el ano, y aquí tiene la vagina. Pero es que eso es muy raro, ¿qué es la vagina? Para un pepino. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 caray, si te quedes tú, mi amor. ¡Se acabó! Bonita, ¿eh? Esos son los huevos. Se paga un carbón, eso, hijo. Esos son los huevos. Esos son la tía. Mira cómo se los come. Son antepasados nuestros. Nosotros somos hijos de Dios. Ah, bueno. También. Y ellos también serán hijos de Dios. ¿No? Pero nosotros no dependemos del mono. Y dale, no te pego. Dependemos de Dios. También. Válgame el Señor. Aquí estás sentado como una persona. Sí, como aquel es el patriarca. Aquel es el viejo. Es normal. Como los gitanos. Como los gitanos. ¡Ay! No tiene mucha nariz. Depende de pasar a carmona. A ver. A ver. Veamos. 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 Al salir de Faunia, los chunguitos grabaron unos planos con unos caballos y ocurrió un hecho… inesperado. ¿Qué es esto, tío? ¿Se paga un grifo? Madre, madre, la están usando. ¿Qué es eso? Mira, mira. ¡Qué grande, madre! ¿Qué se paga Ana Subidal? ¡Ay, señor! ¡Madre! ¡La matas! ¡La matas! Esto lo he visto yo en los documentales. Son 200 centímetros públicos. ¡Ay, la ves! ¡Ay, la ves!